Desde el Centro de Convenciones Gala, habla el contador Jorge Milton Capitanich. Muy buenas. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros amigos, compañeros ministros del interior, Guao de Pedro, Gabriel Catopodis, porque en este breve tiempo de gestión están por segunda vez en nuestra tierra y es un gesto de grandeza y de verdadero compromiso con el federalismo. Y por supuesto, quiero agradecer muy especialmente a mis queridos amigos, colegas y compañeros de trabajo, como Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero, y Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por la gentileza y la deferencia de compartir esta causa común. Y quiero también agradecer muy especialmente a todos los que nos están acompañando aquí, que son legisladores nacionales pertenecientes a las tres provincias argentinas, que estamos aquí comprometidas con la construcción de un federalismo armónico y equilibrado. También a los legisladores provinciales, que son verdaderos representantes de los intereses de cada uno de nuestros departamentos y áreas geográficas de referencia. A nuestros intendentes y concejales de las tres provincias que nos acompañan junto a los funcionarios. Pero también quiero agradecer muy especialmente a los consorcios de servicios rurales de nuestra provincia del Chaco. Y a su vez también quiero agradecer muy especialmente a las entidades representativas del sector agropecuario, desde la Federación Agraria Argentina, cooperativas que forman parte de Coninagro, Federación de Sociedades Rurales de Chaco, Fecha Suru, a su vez con las distintas sociedades rurales, como así también agradecer muy especialmente a las instituciones que forman parte del quehacer productivo de nuestra provincia, a la Federación Económicamente del Chaco, a las cámaras de comercio, a todas las instituciones, porque la verdad es que este problema, como lo decía Juan Domingo Perón hace mucho tiempo, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y ese es el verdadero compromiso de generar un mecanismo de concertación. Concertación activa, concertación también que involucra a la Unión Industrial de la Provincia del Chaco, a todas las entidades representativas del empresariado chaqueño, regional y de todas las provincias que hoy integramos este desafío y este compromiso. Cuando hablamos de bajos subminionales, tenemos que hablar de una definición que en algunos casos es desambigua y en algunos casos es más precisa, porque se dice que tiene 54.278 kilómetros cuadrados de extensión y abarca a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y la provincia del Chaco en tres líneas, Paraná, Gorondrinas y Tapenagá. Y a su vez para la provincia del Chaco esto es representativo de 12.846 kilómetros cuadrados. Obviamente la proporción menor la tenemos entre Chaco y Santiago del Estero y la proporción mayoritaria de las tierras están precisamente en la provincia de Santa Fe. Nosotros cuando hacíamos una evaluación para la suscripción del documento y la elaboración del documento y del convenio que íbamos a suscribir hoy, analizábamos los distintos antecedentes existentes en la materia. Y la verdad es que hay una multiplicidad de leyes en las distintas provincias ratificando convenios, pero en el caso de la provincia del Chaco hay siete antecedentes que se enmarcan en esta problemática que arranca desde el año 1977 al año 2018. En nuestro caso personalmente estuvimos con Gerardo en el año 2012 en la ciudad de Avellaneda suscribiendo un convenio de estas características y efectivamente nuestros distintos mandatarios que nos sucedieron también estuvieron involucrados en otros convenios en forma activa. Pero lo cierto es que el Consejo Federal de Inversiones ha financiado un estudio que permitió la compilación y la recopilación de 310 documentos entre la biblioteca y los archivos de la Administración Provincial del Agua en la provincia del Chaco, tomando también en consideración el Consejo Federal de Inversiones entre otros antecedentes en la materia. O sea, de esto se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se han suscrito convenios, es cierto que se han ejecutado obras, pero no es menos cierto que el desafío que tenemos ahora es un desafío crucial y esencial. Y para esto nosotros tenemos que levantar las banderas de un auténtico federalismo. El Presidente Alberto Fernández ha manifestado siempre y en todo lugar dos frases que nos marcaron a todos nosotros. seré el más federal de los porteños y, por supuesto, seré un presidente con 24 gobernadores. La presencia de Gabriel y de Guado marca esa impronta y naturalmente es el compromiso para construir un país federal. Cuando uno observa las asimetrías en las estrategias de desarrollo en cada una de nuestras regiones, obviamente tiene que hablar de tres asimetrías estructurales en la República Argentina. Asimetría en la distribución funcional del ingreso entre trabajadores y empresarios, asimetría en la distribución espacial del ingreso entre regiones y asimetrías intertemporales del ingreso entre niños, adolescentes y jóvenes y adultos mayores y jubilados. Obviamente, no poner una estrategia que nos permita resolver esas asimetrías de carácter estructural es la que nos empujan a una agudización de las contradicciones, de las grietas y, obviamente, de las capacidades de enfrentamiento más que de consenso en la República Argentina. Por eso, aquí estamos discutiendo hoy una cuestión muy concreta y muy puntual. ¿Qué firmamos hoy? Primero, la ratificación de la voluntad de las provincias de Santiago del Estero y de la provincia del Chaco de promover la continuidad del comité interjudicional de la región hídrica de los bajos subvenionales. Ese es el primer punto. El segundo punto, promover la ejecución de un plan director hídrico dentro del área delimitada de bajos subvenionales en la cuenca abarcativa de las tres provincias argentinas, con el objeto de lograr primero la planificación del manejo de la cuenca hídrica, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad del territorio y los modelos de producción integrados que permitan reducir riesgos y aumentar la productividad en el sistema productivo integralmente concebido. Devolver a los bajos subvenionales las condiciones de sustentabilidad basados en planes, programas, proyectos de desarrollo, desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas interdisciplinarias destinados al aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos naturales, con el objeto de resolver los problemas ambientales difundiendo y publicando el resultado de las acciones. Pero también promover planes de manejo de sus respectivas provincias recuperando zonas degradadas, protegiendo humedales y al mismo tiempo poner en marcha programas de desarrollo agrícola y ganadero de la mejor calidad en relación al ordenamiento de los bosques nativos, corredores biológicos y superficies de reforestación existentes. En este sentido, la voluntad de las provincias es incorporar de manera inmediata a las universidades nacionales de Santiago del Estero, del litoral, de la Universidad Nacional del Nordeste y de la Universidad Chaco Austral con el objeto de la formulación de planes, programas, proyectos y el plan director. Con el objeto de que los mejores recursos humanos calificados con la experiencia, la formación y la expertise técnico lo pueden hacer de un modo ordenado, calificado, pero sobre todo con la participación académica de nuestros mejores recursos calificados. También este convenio establece un modelo integral de planificación del manejo de la cuenca con moderación hidrológica actualizada, con mapa actualizado del riesgo de inundaciones, con captación de agua de lluvia para usos alternativos, de ejercicio de autoridad regulatoria respecto a la construcción asistemática de canales y manejo de aguas superficiales. Gran problema, porque obviamente bajo sumerional el problema es excesos, déficit, anegamientos en forma sistemática y la anarquía constante por la ineficiencia en el ejercicio de la autoridad regulatoria. Si no hay autoridad regulatoria, hay construcción asistemática de canales y manejo de aguas superficiales. Drena lo más rápido cuando hay exceso, pero después lamentamos cuando efectivamente hay déficit. Y lo mismo cuando se ponen rutas, vías, etcétera, que entorpecen los niveles de drenaje en épocas de inundaciones, también se convierten en problemas en épocas de déficit. Entonces, el problema central es la adopción de una estrategia de carácter estructural como la regulación de la construcción de obras viales acorde a la planificación hídrica del sistema. Por eso, dentro de las prioridades hay un listado, no voy a mencionar a todas, pero el proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra de la hidrovía Canal Interprovincial Santiago del Estero Santa Fe, proyectos ejecutivos y ejecución de defensa de localidades insertas en las áreas de bajos subminionales como consecuencia de los excesos hídricos, la obra nueva del camino de vinculación de la ruta provincial número 30 de Santa Fe con el camino del límite de Santa Fe-Chaco, el reacondicionamiento y reconstrucción de calzadas naturales y pavimentadas como la adecuación, reconstrucción y desobstrucción de alcantarillas de los caminos vecinales, rutas provinciales y nacionales, ferroviarias en los bajos subminionales, el reacondicionamiento y reconstrucción de rutas provinciales de calzada natural atadas hidráulicamente al funcionamiento del sistema, la recuperación de la capacidad de la conducción de canales y alcantarillados, el sistema de línea Paraná, tramos 1, 2, 3, completo y 4, completo, la línea Golondrina, las 500, los algodonales, ruta provincial 286, interdistrito Santa Margarita, sistema Río Salado, en fin, una multiplicidad de obras como así también acueductos para garantizar agua potable y red mínima de mediciones de niveles de agua superficiales, freáticos, de caudales, de precipitaciones con el objeto de emplearlos para moderaciones hidrológicas, hidráulicas, para el diseño de los proyectos de obras y programas de acciones y también la delimitación física del territorio de lo que significa este comité interjurisdicional de bajos sumerionales. O sea, realmente el desafío es muy importante pero lo más importante también es que el convenio establece qué planes, programas y proyectos en el marco del plan director tiene que ver con la capacidad de acceso a fuentes de financiamiento. Guado daba una respuesta muy concreta porque aquella decisión de pasar del 1,4% al 3,78% inicialmente de coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires privó a muchos argentinos, a muchos chaqueños, a muchos santafesinos y a muchos santiagueños muchas veces del plato de comida que le sobra a muchos que viven en el centralismo porteño. A veces nuestra disputa no es por un mejor bienestar, a veces nuestra disputa es por un plato de comida y hoy estamos en el mes de febrero la cita con la historia dice que fue el preludio del tratado del Pilar en 1820 cuando Estanilao López y Francisco Ramírez en la cañada de Cepeda se enfrentaron dando fin al directorio y empezó nuevamente un proceso de anarquía en la República Argentina porque ahí dejó y desapareció el concepto de provincias unidas del río de la plata que fue en el marco de la oposición de la constitución unitaria de 1819 nuestras disputas por el federalismo arrancan desde la apropiación del excedente de la renta aduanera y de correos de la libre navegabilidad de los ríos interiores de la política exterior de la nación monopolizada por la provincia de Buenos Aires no dando lugar a lo que nosotros necesitamos que es reivindicar el federalismo por eso estando Guado aquí estando Gabriel aquí y sabiendo de la convicción de nuestro presidente vamos a construir federalismo con una hidrovía con una participación activa en la regulación por parte de las provincias asignatarias dueño de los lechos de los ríos y a su vez de la capacidad de producción para tener un sistema de puertos competitivos eficientes a partir del cual podamos sacar nuestra producción pero no simple producción extractiva de materia prima queremos sacar la producción con valor agregado de base industrial para promover empleo exportaciones y producción para levantar a la Argentina y a cada una de nuestras provincias queremos un federalismo de concertación y tenemos que empezar concertando entre las provincias por qué nosotros no nos ponemos de acuerdo en la articulación de nuestros sistemas provinciales de salud para atender a nuestros enfermos de mayor cercanía cómo no nos vamos a poner de acuerdo para priorizar obras estratégicas que garanticen desde la conectividad vial hasta la red de fibra óptica como lo hicimos en Quimilí con Santiago del Estero con Misiones con Formosa y lo podemos hacer con cada uno de los gobernadores de las provincias del norte para unir el Atlántico y el Pacífico para no pasar por las toninas y para tener una muestra clara de mayor autonomía de parte de nuestras provincias cómo no vamos a ser capaces de recuperar la autopista fluvial de la hidrovía para nuestras provincias asignatarias cómo no vamos a ser capaces de establecer un mecanismo de inversión para la red vial de conectividad de las provincias para autovías que permitan más seguridad vial cómo no vamos a ser capaces de terminar con la interconexión de alta, media y baja tensión de un sistema energético cómo no vamos a ser capaces de promover incentivos para la producción de energías renovables a través de la producción de bioetanol de biogás de biodiesel a través de la producción de nuestros propios productos para abaratar los costos que significan valor agregado en origen de base industrial cómo no vamos a ser capaces de generar un sistema educativo que promueva nuestra identidad pero que desarrolle artes oficios salida laboral desarrollo científico y tecnológico para generar más valor agregado como nuestras provincias que tenemos una matriz productiva diversificada que tenemos agricultura que tenemos ganadería que tenemos desarrollo forestal que podemos tener investigación científica y tecnológica que tenemos universidades nacionales que tenemos la riqueza de nuestros suelos y también la riqueza más importante que son nuestros recursos humanos con el afán de trabajo y con igualdad de oportunidades que reclamamos históricamente para nosotros 210 años de historia de asimetrías 210 años de avasallamiento del centralismo implica claramente una visión de rezago y a veces nos vienen con esa mirada centralista que es precisamente de muchos medios de comunicación de base hegemónica que nosotros solamente aparecemos en las noticias por las malas noticias pero no por las buenas noticias de la gente trabajadora que se levanta todos los días a la mañana y que produce para que otros argentinos consuman los alimentos que producimos nosotros en nuestros campos y en nuestras chacras y en nuestras fábricas por eso nos parece muy importante estar hoy aquí pero no solamente nos va a unir a nosotros nación y provincias para construir un federalismo solamente con la regulación de este comité interjuridiccional porque dijimos y nos comprometimos aquí que participen técnicos científicos y miembros de nuestras universidades pero también que el consejo de gobierno se reúna cada bimestre en forma rotativa en cada una de las sedes para hacer un seguimiento plan por plan programa por programa proyecto por proyecto peso por peso rendición por rendición para ver que lo que estamos firmando se ejecuta y también le decimos y decimos aquí en voz alta necesitamos recuperar la comisión regional del Bermejo con sentido federal como no puede ser que en la Argentina no tengamos esa capacidad de utilizar nuestra verdadera autopista fluvial que no solamente la hidrovía Paraná-Paraguay sino integrar los ríos Pilcomayo Bermejo Salado Tanta la cuenca del Plata 3.170.000 kilómetros cuadrados la cuenca del Paraná 1.200.000 kilómetros cuadrados como no vamos a utilizar la integración de la comunicación vial por eso en la comunicación vial la reivindicación aquí es recuperar la ruta 95 que ha sido fuertemente dañada por las inundaciones del primer semestre del año 2019 cómo no vamos a recuperar el puente Baile y lo que significa la recuperación de parte de la ruta 89 que nos conecta con Santiago del Estero cómo no vamos a ser capaces de identificar estos proyectos tanto por el fondo fiduciario hídrico por el fondo fiduciario de infraestructura regional por la parte de los organismos multilaterales de crédito para tener mejor y más conectividad vial Santa Fe Santiago del Estero Chaco como el resto de la República Argentina se merece que trabajemos juntos para integrarnos porque la infraestructura ferroviaria la infraestructura vial la infraestructura hídrica recuperar nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad alimentaria es también parte de una estrategia para el progreso efectivo de nuestras respectivas provincias hoy estamos dando un paso extraordinario y seguramente serán pasos sucesivos de impacto gradual y creciente porque con dos ministros como Guado y como Gabriel no me cabe la menor duda que las banderas del federalismo estarán encendidas cada día en sus respectivos despachos y no me cabe la menor duda que con Alberto Fernández como presidente como Cristina Fernández como vicepresidente de la República Argentina tendremos no solamente defensores del concepto de integración y desarrollo federal sino también que tenemos que entender el federalismo desde una perspectiva geopolítica de base regional cuando compartimos recursos naturales de carácter estratégico en Sudamérica en Mercosur y en las áreas limítrofes tenemos que integrarnos con Uruguay con Paraguay con Bolivia y con todos los países de la región porque somos signatarios de recursos naturales de carácter estratégico porque somos signatarios de un acuífero extraordinario y digo Brasil porque me había omitido Paraguay Uruguay Brasil Bolivia el acuífero guaraní la reserva estratégica de agua dulce más importante del planeta el hinterland no solamente portuario sino también el hinterland de desarrollo que tenemos a través de nuestros recursos naturales de carácter estratégico muchas veces nosotros sentimos la frustración de decir las oportunidades que perdemos de decir lo que deberíamos hacer y no hacemos y hoy no podemos perder más tiempo el reciente documento de Naciones Unidas indica que las desigualdades se profundizan premercado dentro del mercado y postmercado premercado con lo que significa alimentación de nuestros niños desarrollo de la infancia accesibilidad a la educación y a la salud básica dentro del mercado cuando existen asimetrías de la distribución del ingreso ejercicios monopólicos y de poder omnímodo y excluyente de grupos económicos y a su vez postmercado por las asimetrías en materia científica tecnológica no podemos perder más tiempo es nuestro tiempo es ahora es con todos es entre todos para poner a la Argentina de pie muchas gracias así escuchábamos al señor gobernador de la provincia del Chaco contador Jorge Milton Capitanich de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia